El motivo de esta entrevista es para anunciar mi gira. Usuarios en redes sociales no pudieron contener la risa cuando Chiquis Rivera decidió pasar de largo una pregunta incómoda durante su reciente entrevista en Ventaneando con la conocida periodista de espectáculos, Patty Chapoy. El chistoso momento ha dado mucho de qué hablar. Durante la entrevista, que se centraba en la promoción de la serie de conciertos que la hija mayor de Jenny Rivera tiene programados para este año, Chapoy decidió desviar la conversación hacia un terreno más personal y familiar. ¿Cuál fue el motivo de que tus hermanos tomen la decisión de abandonar a tu abuelo? Preguntó Chapoy. Sin embargo, la respuesta de Chiquis tomó a todos por sorpresa. El motivo es anunciar mi gira y también compartir que tengo una fecha importante, el 3 de noviembre, en el Auditorio Nacional. Respondió Chiquis con una sonrisa. Esta jugada hábil no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios elogiaron la ascucia de Chiquis para sortear la pregunta incómoda. Muy inteligente la niña, sin molestarse, sin mal contestar, le da una respuesta. No la que ella quería, comentó un usuario. Mientras que otro agregó. La que llama a reportera de espectáculos metiéndose en la vida de la gente. Es de espectáculos tener que preguntar algo familiar y personal. La situación ha generado una ola de reacciones en línea, dejando claro que aunque Pat intentó sacarle la información a Chiquis, esta última demostró tener el control de la situación con gracia y estilo. Sin embargo, algunos críticos no tardaron en señalar la respuesta de Chiquis, sugiriendo que su fama se debe principalmente al drama que rodea a su familia. Si yo hubiera sido la chapó y no más no pasó la entrevista, la Chiquis vive del escándalo. ¿Por qué talento ni por dónde? Así que no me salga con chingaderas. Comentó un crítico en las redes sociales. Pues ya le queda de experiencia a Pati. Debe de mandar a reporteros a entrevistar a gente sin talento y que en realidad son famosas por herencia. ¿Por qué talento la Chiquis no tiene? Pero ¿qué tal que supo manejar su promoción? Aquí estamos, hablando de ella. ¿Y usted qué opina sobre la respuesta de Chiquis Rivera durante la entrevista? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Tali García no se queda de brazos cruzados y exhibe pruebas que demuestran que sí fue amenazada por Telemundo. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!